Estamos en este momento, aquí en la casa de EO29 Honduras, nuestra hermana Yasmín Durán está contando los tributos. Paramos por un momentito, amén, verdad, porque creíamos que nuestra hermana Tania estaba aquí guardando y grabando el video para tenerlo de recuerdo. Salvamos el último tributo, va a quedar esto para la historia porque no nos había pasado antes. Salvamos el último tributo en esta hora, verdad, y aquí tengo la niña todavía y la iglesia testigo, amén, verdad, que le falta el último tributo que presentar. Hacemos esto aquí en la iglesia para tenerlo como recuerdo, esta niña va a crecer, un día tendrá 15 años, un día tendrá 20 años, un día será esposa y madre, amén, y se acordará de estos tiempos hermosos, cuando ella era una niña, en lo que es hoy una niña, precisamente, sembrando, amén, los tributos aquí en la casa de EO29 Honduras. Así que vamos a continuar y espero que la iglesia me vaya a gritar el último tributo que le queda a la hermana Yasmín. Vamos a ver, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, y decimos, siete. ¡Siete! ¡Siete! ¿Estás contenta? Gloria, ascendemos la ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Voy a orar, ahora sí, este, vamos también aquí con la iglesia, vamos, vamos a orar, amén, nuestra pequeña Yasmín Durán, verdad, hoy no está su padre, está trabajando, entendemos, amén, pero aquí está su madre y está su hermanita, vamos a orar por ella, ha presentado un tributo por cada año, se hace en acción de gracias y ya lo ha hecho, oramos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos, Señor, presentando cada tributo que tu niña, Padre amado, ha presentado y dedicado en este lugar, en acción de gracias lo ha hecho, por la calidad de buenos años que le ha dado, Señor, por el crecimiento espiritual que le has dado, Señor, por el crecimiento físico, Padre amado, y por el crecimiento numérico, tanto en su casa como en la iglesia, Padre bendito a la gloria. Señor, te pido que la guardes, Señor, que propere su camino, Señor, y que todo lo que emprenda, cuando ya sea una joven que pueda tomar decisiones, le salgan bien todas las cosas, Dios mío, en el nombre de Jesús, proveele salud, proveele, Señor, abundancia de pan, y sobre todo, Señor, proveele abundancia de palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, te damos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor en esta obra.